Todo está en calma. Solo les tomará unos minutos para... ...organizar los motes. No sé tú, pero yo pienso... ...pienso escribir... ...una carta muy severa, la lina. Voy a estar sobre todo lo que pasó. Te amo, Jack. No hagas eso. No te despidas. Aún no, ¿me entiendes? Estoy helada. Escúchame, Rose. Saldrás de aquí. Continuarás. Y vas a tener muchos hijos. Y vas a verlos crecer. Vas a morir cuando... ...seas anciana y pase en tu cama. No aquí. No esta noche. No así. No así. Entiéndeme. No siento mi cuerpo. Ganar este viaje, Rose. Fue lo mejor que haya podido pasarme. Me trajo hacia ti. Y eso lo agradezco, Rose. Lo agradezco. Debes... Debes hacerme ese honor. Debes prometerme... ...que sobrevivirás. ...que... ...que no... ...que no te rendirás. No importa lo que pase. No importa si no hay... ...esperanzas. Prométemelo ya, Rose. Y nunca olvides esa promesa. Lo prometo. Jamás la olvides. Nunca la olvidaré, Jack. Nunca la olvidaré. Nunca la olvidaré.